¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a Pokémon Esmealda RandomBlog, yo soy Takumo y en el capítulo pasado tuvimos que interrumpir lo de seguida el equipo Aqua por razones de la historia que tenemos que pasar a ganar un gimnasio y ese gimnasio son de batallas dobles, los líderes tienen Pokémon de nivel 41 a 40 y 40 y algo no sé la verdad, ya sé que los subí todos a nivel 40 le quité surf a Panchito porque aprendió a Guadalodosa y le enseñé a Rayo Hielo no hay cambios, no hay cambios, no hay cambios, aprendió a Danza Espada y lo cambió por Agilidad, creo que Agilidad y como son batallas dobles, se me ocurrió que pues si pongo a los dos Pokémon tipo agua y así bueno se me ocurrieron dos estrategias, como son dos Pokémon tipo agua pues hago surf y hago a la dosa, también se me ocurrió pues poner a Pachito o a Pika Blue para que hagan surf y hago a la dosa y Cangrejito con Danza Espada, atacar con... pero no lo sé, creo que mejor practicaré un poco, quiero evitar las peleas lo mayor que pueda Milotic y Drones y bueno aquí como tenemos a Milotic como rival no conviene pero tenemos fuerza y doble filo que pues... muy bueno creo que me conviene más poner a... sí a Panchito como compañero de Cangrejito en el... y contra los líderes para que haga fuerza más la Danza Espada del Cangrejito y haga cuchilladas y fuerza y matemos a pura fuerza bruta ok, Milotic no muere tiene recuperación el estúpido Milotic bueno Milotic murió, Drowsy sigue atacando y ahora acabémoslo con Agua Lodosa y Zars porque el día de lloviosa fortalece este movimiento y... ah no hablé con el tipo de abajo pero pues bueno como ven este este... este es... de hecho creo que es de los gimnasios más fáciles de todo el juego puedes... puedo brincarme la mayoría de los gimnasios... de los entrenadores bueno la mitad voy a intentar brincarme la mayor cantidad de entrenadores que pueda a mi equipo es purosor sí, vaya patético ¿cómo es que pudo ser crítico? ¡uh! crítico ok, hay muchos críticos demasiados críticos diría yo gancho alto aguanta ¡uh! vaya, eso estuvo cerca espero que no haya ningún crítico me cago en todo del otro lado, o sea no espero... ojalá no reciba ningún crítico hiperpoción perfecto primero me parece buena idea lo de poner a... demonios a Panchito y a Cangrejito juntos en un equipo vamos por acá evitamos esta pelea vamos a hacer esta pelea porque si los cálculos no me fallan igual nos enfrentaríamos a los dos por separado y creo que es más fácil enfrentarnos a los dos juntos de una vez creo que esto no sirve mucho porque bueno, el agua de los dos es mucho más fuerte a ver Ibi es el que va a morir ese Wigglytuff no ok, murió no, nada más a ver perfecto porque fíjense si no lo hubiera retratado me hubiera enfrentado a ella de todos modos a lo que sí voy a tener cuidado es enfrentar a esos dos tipos perfecto perfecto y así llegamos uy perfecto creo que así está bien no, no, prefiero curarlo todo puede pasar solamente son unos peces pero bueno jejejeje no lo esperaba jejeje no lo esperaba somos dos líderes de gimnasio somos mellizos no no necesitamos hablar porque los dos siempre sabemos lo que el otro piensa es telepatía los dos juntos somos invencibles eso debe ser incómodo ¿no? porque son hermanos y aparte del sexo opuesto no puedes pensar algo porque lo piensas no, no me refiero a eso me refiero a que tampoco pero ah, yo olvido ok si cago y si va a perder a ver la fuerza danza espada tambor creo que ha murido pobrecito porque dice que usará fuerza ah, tiene una valla valla siris para paralizar ok, ya acabamos con ese Milotic Milotic podría ser problemático danza lluvia definitivamente Milotic es un problema cuchillada deslumbrar ya no tiene como quitarse el parálisis fuerza wow, no le hizo nada hidrobomba mátalo mátalo mata a ese Milotic perfecto también mi idea era acabar con los Pokémon de un solo entrenador para que solo queden dos ah, no no afecta ok solo quedan estos dos no verdad ok hacemos agua lodosa usa cuchillada cuchillada en Seviper uff ya no está confuso cuchillada Seviper agua lodosa solo afecta a un Pokémon no no se va a ir por los cagrejo rayo confuso perfecto creo que ya este siguiente turno voy a cambiar a Cangrejito o no no te golpees por favor no ah, perfecto tengo que cambiar a los dos estaba en un problema muy grande ambos podrían morir si tengo bola sombra va a servir porque si están confusos ambos pueden morir y aparte Cangrejito es muy fuerte Thor Shadow Ball Tinieblas aguanta Pika Blue oh Pika Blue aguanta Maya por favor no man si Viper Pika Blue tengo que cambiarlo ahora creo que ya puedo regresar a Panchito voy a la sombra oh no las improposiones las olvidé ah curó a los dos voy a cambiar a Maya cambiamos a Maya uy a ver fuerza en Seviper cambiamos a Luke puño sombra oh eso no me gusta maldita sea con el contoneo que ya no tiene más ataques fuerza perfecto ahora hacemos rayo de hielo y ataque a la perfecto Luke tinieblas se golpea a sí mismo cambio Maya Maya no puede atacarlo ataque a la no puede atacar a Maya puño sombra no afecta a Maya ahora voy a la sombra y ataque a la me interrumpieron pero voy a cortar el audio para que no se escuche que pasó Panchito salió al nivel 41 perfecto Cagrejito no Luke Pika Blue y Maya recibió una experiencia esta pelea estuvo intensa porque los dos juntos nos hemos hemos perdido la vida es así has ganado y también te has ganado esto dinero recibiste la medalla mente la medalla mente mejora el ataque especial y defensa especial de los Pokémon también te permitirá usar el movimiento buceo fuera de combate toma esto también el MTO4 que eso es paz mental aumenta el ataque especial y defensa especial de un Pokémon y los acabo de registrar y vámonos y ahora que tenemos el MTO buceo maldita sea tengo que enseñar un Pokémon a ver creo que se lo puedo enseñar es que esto se habla de fuerza para la historia después se lo puedo quitar es un MTO de todos modos ah no tengo buceo demonios todavía no lo tengo solo lo puedo usar bueno supongo que tengo que hablar con Máximo ¿no? oh no el equipo Flair digo Magma el equipo Flair es el de X y Y creí que el equipo Aqua era el que quería robar el el combustible de aquí oh Dios mío ya sé que hay mucho lío pero en estos momentos el despegue ha sido todo un éxito con esto ya hay un total de 9000 ¿qué pedo? estos malvados del equipo a Magma planeen algo en el centro espacial pero no podemos permitir que se infiltren enorme trozo de metal que puede salir volando del espacio pero el equipo Magma quiere destruir ese gran sueño no lo permitiré esto es un aviso de estilo al personal del central espacial que tal todo por aquí fenomenal pronto vamos a hacer una visita para llevar nuestro combustible ah era el equipo Magma era la la carta a la que se refería a Maximo bueno supongo que tengo que enfrentarme a todos porque ya tipo bloquea la puerta vaya que este capítulo va a tener unas cuantas cositas interesantes además de la medalla más bien además del gimnasio porque apenas vamos a la mitad del capítulo el capítulo digo el gimnasio también era muy corto solamente eran muy pocos entrenadores bueno vamos a afectar a este tipo ok no nuestro líder ordenó que no deja pasar absolutamente nadie tiene 3 Pokémon este tiene intimidación ¿verdad? si tiene intimidación rayo de hielo ya que es volador y está muerto y Oneite no sé quién es ese Pokémon vamos a mandar a Larry les puse vallas algunos para evitar Paralys nada más tiene como unas 3 creo ah no es que a veces lo confundo con Omanite su evolución vamos a dormirlo ya quiero tener un Big Tribble para tener el equipo al máximo porque creo que este equipo ya de plano me voy a quedar con él a menos que alguien muera no vi quién seguía un tipo dragón ha sido es débil relativamente débil y murió podemos pasar sí batalla doble no sé qué no sé qué dijo pero apuesto que lo reten no importa Jolteon rayo hielo si tuviera terremoto puede aprender terremoto Panchito eso sí ok y ya una batalla doble ¿no? sería mejor y un Wiglito ok Panchito hagamosle fuerza uff regreso de frente se fue algo tarde muy bien cuando sube el nivel 42 ya lo cambio porque creo que Panchito se va a echar a todos estos Ivno oh vaya fuerza golpe de cabeza lo físico no es un punto fuerte Ivno y bueno eso será todo hay un tipo vamos a hablar con él ¿por qué el equipo magma roba el combustible de la nave? ¿el equipo magma también quiere ir al espacio exterior? ¿el equipo magma se lleva el combustible? no no puede ir al espacio qué tragedia es extraño la verdad bueno vamos a cambiar a Panchito vamos a poner a Maya equipo magma ¿por qué quieres robar el combustible del cohete? ja ja ya que tengo la intención digo ya que tengo tu atención te lo voy a explicar vamos a echarlo todo todito todo en el monte cenizo para que Groudon ya no está no necesitamos esta estúpida montaña vamos a usar el combustible para que el volcán entre en la erupción va a ser bestial ¿qué? es lo más idiota que escuchar ¿para qué? ¿qué pedo me enfrento a este tipo? tengo que hablar con el líder aparte no te interfieras bueno hablo contigo ¿tacumo? ¿me ayudarás? luchemos juntos ¿estás de acuerdo? no sé si yo le digo siempre le he dicho que sí pero no sé qué pasa si le digas que no batalla de tres uff esto es interesante vamos a ver batalla contra un mini jefe magnetone ¿tienes tu equipo original? batallas doble al estilo Pokémon Coliseo parras y ¿quién? y Politoat ok adelante Maya y Magneton digo Magnet sabía que iba a hacer esta pelea pero por eso puse a Maya porque Maya es mi inicial y me va a acompañar esta pelea ¡Utamol tío! creo que máximos cuando ganemos nos va a dar la MT buceo pantalla luz eso nos viene de perlas hipnosis a mí a mí a mí ¿por qué? desarrollo es un parras lo más cagado es que el líder tiene el parras psíquico canto mortal oh no hay que cambiar Maya ya le quedan tres turnos bueno vamos a cambiar rápidamente a Luke que tal vez no fue buena idea bueno ¿qué harás? Squirrel esto no me gusta para nada cambiaremos ahora al cangrejito protección listo el agua ok ahora vamos danza espada sacó a Metang la aventó a Skarmory cambió apólico oye esta mente artificial está siendo muy inteligente ¡ay! que miedo disculpen empezó a llover ahora que ya tenemos la danza espada hagamos una cuchillada en Hursey y este Hursey usó algo no sé intimidación cuchillada lo mató hubiese envenenado a la otra pero de igual se protegió un Politoat que reciba la cuchillada Skarmory se protegió golpe crítico él solamente le queda un Pokémon al Secuaz giro rápido de Squirrel hagamos cuchillada en Squirrel maldita sea se protegió ala de acero falló estímulo no sé para qué sirva eso la verdad hagamos otra danza espada entre más poder mejor golpe aéreo eso debe matarlo máximo es más fuerte que yo tiene un Pokémon más fuerte casi nada danza espada ya solamente queda el jefe del equipo Magma vamos a usar cuchillada tóxico ya no se pudo proteger y su último Pokémon un Gengar oye muy está muy bien para ser un Pokémon su último Pokémon Tinieblas a Cangrejito hubiera preferido que atacara Skarmory porque no es mía a la de acero ahorita me convendría aventar a Maya pero ya está muerto buena pelea ya no sé qué poner en la miniatura a los líderes o a este tipo creo que a los líderes porque puse a este tipo en la miniatura pasada mi único objetivo es expandir la tierra estoy con mi líder no conseguimos hacer que el volcán entre en erupción Groudon escapó quizás nuestro objetivo de expandir la tierra es una estupidez no sé si nosotros si el equipo Magma se equivoca entonces quizás deba deseo del equipo Agua expandir los mares también sea una locura ¿no? muy bien reuniremos los combustibles parece haber asuntos más importantes que requieren nuestra atención renunciaron al combustible faltaba un pelo gracias por tu ayuda como quisiera darte esto como muestro de agradecimiento no dejes de visitar mi casa después no vivo en Ciudad Férrica sino aquí mismo en esta isla ok ahora tenemos que ir a su casa ¿verdad? para que nos dé el MT porque creo que a estos idiotas no importa ¿dónde vive? no vi está en una casa está en una casa pero acá hay una casa creo que sí sí, aquí hay una casa ¿es un pescador? eh, tu super caña está del más ahora vamos a agarrar una caña ah, genial vamos a usarla para la próxima ruta a ver qué nos sale podría usarla aquí pero oh, mira un objeto no lo vi en el capítulo pasado que contiene una maya ¿vale? menos contra Pokémon tipo agua no está mal y este es un minijuego pero no se puede creo que requiere el cable link estoy jugando en emulador obviamente no se puede la verdad no recuerdo creo que era un minijuego de un Pichu o algo así o me equivoco a ver esta casa nada máximo debe estar aquí ahí está la máximo tiene pedritas hasta cómo anda pues aquí aquí vivo ya se parece algo frío pero no me gusta te agradezco todo lo que has hecho quiero darte algo dentro de esto es una máquina oculta acéptala MT8 buceo cuando haya surf verás una zona donde agua está más oscura este es lugar puedes usar buceo perfecto ahora que tenemos buceo buceo usar vamos a enseñárselo a un Pokémon Pikablu es el elegido para este movimiento ya que el placaje no sirve de mucho y no a ello bubuca es mucho mejor y pues tengo el doble filo parece que Pikablu será especial temporalmente porque cuando deje de usar buceo que es cuando entremos a la liga Pokémon podré haz de cuenta que es excavar en pelea pero de tipo agua me están hablando ahora hola Takumo hace poco he estado con Oromar ahí vive un Pokémon verde y enorme surruzando en el cielo oye nunca había visto nada parecido quién sabe podría ser un gran descubrimiento tal vez se refiere a Rayquaza la verdad no estoy seguro pero yo me he entropado un montón de Rayquazos a lo largo de este bloque y entonces en el próximo capítulo vamos a jugar Pokémon Esmeralda Random Block iremos a la ruta 128 donde según nuestros informantes ahí hay una cueva una cueva submarina y aparte de que tengamos que atrapar un Pokémon en la ruta 25 no atrape nada deberías ver si puedo hacer un pequeño desvío atrapar un Pokémon y me reglas y la ruta 27 un nuevo Pokémon ruta 28 o sea en el próximo capítulo aparte de de tener los planes también tenemos que atrapar tres nuevos Pokémon eso me gusta bueno eso será todo yo soy Tokumo y nos vemos hasta la otra adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!